hola hoy te enseñaré a crear una página web para tu materia para ello es necesario poder ingresar al menú de aplicaciones que tiene google lo podemos hacer directamente del classroom o directamente de gmail hacemos clic en el menú de aplicaciones clic en google drive escogemos nuevo más y buscamos google sitios hacemos un clic y si nos abre el entorno en el cual vamos a trabajar nuestra página web el primer paso es elegir un tema el segundo elaborar la estructura de nuestra página web y por último insertar los contenidos para poder elegir un tema ya google tiene prediseñado plantillas las cuales no tienen no se podemos modificar más allá del color y algunos elementos como fuente pero es muy limitada la forma de cómo se puede evitar cada una de estas plantillas son plantillas prediseñadas y escogemos una por ejemplo ésta nos vamos al segundo paso no nos ha cumplido el primero nos vamos al segundo paso que es la estructura de la página que nosotros vamos a desarrollar en el caso mío yo ya tengo estructurado una hoja en word los contenidos que va a contender mi página entonces simplemente lo que tengo que hacer es copiar esos contenidos a la página nos vamos a haciendo clic sobre los botoncitos que se encuentran en la mano derecha y voy estructurando el contenido de mi página de esa forma lo voy realizando de forma rápida la metodología los temas que se van a de esa forma de esa forma voy estructurando el contenido que va a tener mi página web un calendario que es muy importante página por último la bibliografía de esa forma en un momento tengo estructurado los componentes de mi página web ahora vamos al tercer paso a la personalización nos vamos a la página de inicio acá lo vamos a modificar esta página inicio se va a llamar marketing de servicio que es la materia que quiero dictar si es muy grande la letra le pongo tipo de cabeza le pongo un nombre marketing puedo añadir un logotipo no selecciona o buscar por ejemplo de la misma forma lo puedo hacer con cualquier materia busco más o menos con lo que me guste como este por ejemplo y lo incorporo puede ser un blanco negro también puedo cambiar el fondo se les recomienda que tengan todos los archivos cargados en google drive para que se les sea más fácil poder subir los contenidos de esa forma ya tengo ya la página principal contexto puedo y adhiriendo cosas como por ejemplo la importancia de la materia como título o como encabezado aquí podemos cambiar de color por ejemplo sí contexto sigo les recomiendo que tengan todos los contenidos en una hoja de google drive para que sea mucho más fácil poder y pasar los contenidos de esa forma voy editando los contenidos que va a tener mi página web como ven es muy sencillo por cargar los contenidos simplemente hay que copiar y pegar vamos como vemos como poco a poco se va va tomando forma nuestra página web vamos como subtítulo y le cambiamos el fondo todo lo que estamos haciendo con cuadro de texto de esa forma ya tengo diseñada mi primera página la primera portada que voy a tener de mi materia la importancia de la materia los propósitos de enseñanza y las competencias de aprendizaje que los estudiantes van a tener ustedes pueden colocar los objetivos los objetivos principales los objetivos secundarios y otros elementos que son necesarios ok ya tenemos la página la primera página lista pasamos a la segunda página acá también hacemos unos ajustes en cuanto a la metodología podemos reducir el tamaño de la letra podemos cambiar el texto podemos seleccionar una imagen recordemos que todas las imágenes con los documentos que vamos a utilizar en nuestra página web no tenemos que tener ya colgados en el google drive eso nos facilita bastante el poder trabajar con gráficos y con diferentes contenidos que vamos a requerir aquí lo mismo nos vamos a insertar seguimos trabajando con la herramienta texto que es muy versátil muy fácil de utilizar como lo pueden ver en esta parte podemos cambiar el fondo y le damos un acabado mucho más estético esto tenemos la metodología que se va a utilizar pasamos a la siguiente página aquí también podemos subir una imagen previamente cargada lo posible si está muy pequeña la letra la podemos agrandar y aquí también podemos insertar los contenidos para ello podemos utilizar por ejemplo este google drive buscamos la carpeta donde hayamos guardado los los temas en el caso mío yo tengo guardado que algunos temas y voy a elegir estructurando de esa forma podríamos seleccionar dos o tres archivos a la misma vez para facilitar el trabajo y le doy clic en aceptar listo tengo los los temas tema 1 tema 2 y tema 3 ya organizados y listos para ser usado es muy fácil poder es muy fácil poder usar este tipo de herramientas ya que son muy versátiles y los temas y los temas paso al siguiente apartado que es vídeos igual de una forma voy a personalizar el fondo utilizando algunas imágenes que tenga yo ya previamente cargadas y de esa forma que nos puede ayudar por ejemplo este vídeo que tengo un vídeo entonces vamos a ponerlo en la página web y pasamos al siguiente contenido calendario es necesario contar con un calendario y para ello tendremos que crear un calendario apropiado apropiado para nuestra materia de esta forma vamos personalizando poco a poco nuestra página web y aquí vamos a insertar un calendario en insertar tenemos podemos insertar imágenes podemos insertar enlace podemos insertar archivos directamente de google drive tenemos algunas plantillas que ya lo vimos en clase y tenemos podemos utilizar una serie de herramientas que tienen acá a su disposición y una de esas herramientas es calendarios nos vamos a calendario y en el supuesto que ustedes no tengan diseñado su calendario tendremos que diseñar uno nos vamos a google drive nos vamos al menú de aplicaciones y escogemos calendario una vez dentro de calendario nos vamos a crear un nuevo calendario nos vamos aquí en este punto de más y añadimos calendario nuevo calendario le colocamos que el nombre de nuestra materia marketing de servicio calendario de la materia marketing de servicio nos vamos a crear un nuevo calendario y automáticamente tenemos acá creado nuestra para nuestro nuevo calendario no se visualiza escogemos entonces nuestro calendario y tenemos que planificar nuestras clases como las clases generalmente son distintos días y muchas veces distintos horarios tendremos que hacerlo clase por clases en algunos casos en los cuales pudiese coincidir la clase procedemos de la siguiente forma ponemos clases de marketing de servicio nos vamos a las opciones desmarcamos todo el día tenemos que elegir por ejemplo los horarios que pasamos clases suponiendo que empezamos las clases a las 7 hasta las 22 si queremos que se repita nos vamos a personalizar una vez por semana y escogemos una fecha en particular o el 3 listo podemos hacer cada martes y cogemos los días le damos guardar entonces automáticamente nos marca los días en los cuales tenemos clase si son dos veces a la semana tendríamos que hacer por ejemplo lunes y viernes y igual las las opciones nos vamos igual supongamos que caso el espacio son de 5 a 7 repetir cada viernes cada vez o podemos personalizar también los días que se repiten listo le damos guardar algo muy importante de nuestro calendario es que tenemos que darle a compartir la opción compartir aceptar para que pueda indexarse fácilmente a nuestro nuestra página web dentro de nuestra página web volvemos a calendario y aquí ya los nuestro calendario nuestro calendario buscamos si es que no se carga le damos a actualizar esperamos que se actualice un poquito una vez dentro de la página web nos vamos a insertar calendario y de esa forma podemos buscar marketing servicio lo tenemos acá y lo insertamos vemos que automáticamente nos muestra la página web una vez que ustedes hayan insertado la el calendario de su página web es muy fácil poder ver los contenidos esto automáticamente se va a actualizar de acuerdo a la configuración que ustedes hayan realizado si no se preocupen en unos momentos a veces no se visualiza la planificación pero si eso se normaliza no se forma entonces que tenemos que el calendario indexado no se olviden siempre de darle la vista de mes para que puedan visualizar toda la semana cualquier cambio que sufre el calendario automáticamente se va a mostrar también aquí uno de los últimos puntos es la bibliografía que también es necesario un poquito vamos a configurar entonces tenemos que poner un fondo en lo posible un fondo que nosotros ya hayamos colgado previamente en classroom listo igual vamos a hacer uso de los documentos que están acá podemos indexar mapas documentos presentaciones todas las herramientas que tiene usted deja a su disposición en la mano derecha entramos a nuestra carpeta de drive y buscamos los libros que vamos a utilizar en nuestra materia por ejemplo este lo seleccionamos le damos hacemos clic en insertar y vamos colgando poco a poco los contenidos con los libros que vamos a necesitar le damos que el ajuste necesario para que se puedan visualizar todos los archivos son 100% editable como pueden ver de esa forma sencilla y práctica vamos construyendo nuestra bibliografía podemos insertar un elemento más como libros de referencia o bibliografía de nuestra materia muy bien de esa forma tenemos entonces ya los libros que vamos a utilizar en nuestra materia de esa forma hemos estructurado nuestros temas hemos puesto los contenidos y ahora le vamos a dar un vistazo para eso le damos aquí clic en el ojito vista previa para poder ver cómo se visualizará nuestra página web vamos revisando entonces el contenido tenemos el inicio vamos a metodología quiero ver cómo se va a visualizar me parece bien nos vamos a temas quiero ver cómo se visualizan los temas perfecto los temas se visualizan perfectamente vamos a vídeo vamos a calendario vamos a calendario también se visualiza y finalmente bibliografía tenemos los libros que vamos a utilizar en la materia perfecto entonces de esa forma puedo yo visualizar cómo se verá tanto entorno web como una tablet y lo más importante como se verá en un celular también tenemos la mano izquierda esta es la forma como se visualizará nuestra página web en un celular como ven es muy simple poder editar nuestra página web en tres sencillos pasos una vez que hayamos revisado los contenidos nos queda más que publicar ese contenido para ello vamos a hacer clic en la cadenita tenemos el nombre de la página está bien tenemos el logotipo y le damos clic en publicar esperamos un poquito ahora sí una vez publicado el sitio podemos compartir el enlace de nuestra página web a través del classroom a través de una página en el facebook a través de un grupo en el whatsapp donde directamente los estudiantes a través de este enlace que vamos a copiar se pueden pueden visualizar los contenidos que vayamos a colocar en nuestra página web por ejemplo lo podemos colgar en una página en nuestro classroom perdón como una especie de anuncio ponemos ver nuestra ver página web y coge un tema en nuestro caso es cogemosis por arriba y le damos acá el enlace, le damos a añadir y publicar de esa forma estamos compartiendo con nuestros estudiantes la página web de nuestra materia y nos podrán ingresar a esta página con el enlace y verán los contenidos de esta forma así de forma muy sencilla se puede crear una página web de cualquier materia lo importante es tener todos los contenidos a mano y ponerse un poco creativo para poder llenar los campos que requiere toda página web bueno, eso ha sido todo, espero que te sirva y será hasta una próxima oportunidad gracias